El coronel Arbenz puntualiza en su discurso los aspectos más trascendentales de la vida nacional. Ofrece resolver el problema de la vivienda de los trabajadores, se refiere a la reforma agraria y a la justa retribución del trabajo. Con relación al capital extranjero, manifiesta que no se opondrá a él, en tanto que signifique progreso para el país y que no atente contra la soberanía nacional ni afecte derechos inalienables de Guatemala. Gracias por ver el video.